Y la gente comenta, esta peña está loca, llenan el escenario de peluches y personas, ponen caras extrañas y quieren atacarnos, pero muchos no saben, peluches solo hay cuatro. ¡Peluches, peluches! Desean que escuches, primero minocene, mercadillo de trueque, y más tarde a unos cuantos, tomo la delgacete, algún que otro regalo, va decorando fiesta. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina ...de sangre de un hombre en el suelo Huele a asesinato y al tuelo alguien ha muerto ... 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